¿Qué tal, collacinos y collacinas? Aquí estamos, una vez más, en este mi canal que es el vuestro y en esta, mi segunda casa, que también es la vuestra. Hoy quería hacer un vídeo sobre gear o equipamiento, que sé que os mola. Había pensado primero hacer una especie de lista de lo que suelo llevar cuando vengo a pasar el día aquí en el bosque, pero al final pensé que lo que uno trae cuando viene a hacer actividades al aire libre varía mucho en función de un montón de factores. Entonces yo creo que lo mejor es que os haga, por ejemplo, una revisión de lo que traigo un día como hoy, que es un día de invierno para pasar el día aquí, en el bosque. Si os parece interesante y queréis saber lo que yo uso y traigo, quedaos a ver el vídeo. Bien, en cuanto a la ropa, o las prendas de ropa que yo traigo un día como hoy de invierno, tened en cuenta que ahora mismo es mediodía, son las doce y media del mediodía y hay unos seis grados. No hay previsión de lluvia, pero está bastante frío. Para un día como hoy traigo mis pantalones de siempre, mis Emerson Tactical, que son la caña, con las rodilleras y tal, que me permiten andar por ahí haciendo un poco el cabra. Las botas de monte, las polainas, que las traigo siempre, ya sea invierno o verano, en invierno por el tema del barro y la maleza y tal, y en verano sobre todo por el tema de las garrapatas, para evitar que hay mucho lecho y mucha zarza, para evitar que se me cuelen garrapatas. En la parte de arriba traigo una camiseta de lanamerino de manga larga interior, que para mí es el mejor material que hay, absorbe muy bien el sudor, no da malos olores y tiene la característica que tiene la lana, que es que guarda la temperatura y el calor incluso estando completamente mojada. De capa, de segunda capa, traigo un jersey viejo que tengo de lana también, por lo mismo, porque guarda muy bien la temperatura, incluso mojado, transpira y no da malos olores. Y para cuando caiga más la temperatura traigo mi chaqueta Helicon, que es la bomba. Hoy no hay previsión de lluvia, por lo que no traigo ninguna capa impermeable. La mochila. La mochila es mi vieja y querida mochila Deuter, de 35 litros más 5. Esta mochila lleva conmigo 25 años prácticamente y aquí sigue. Se ha hecho todos los 2000 de Picos de Europa y de la Cordillera Cantábrica. Ha estado en Pirineos, ha estado en Alpes, nieve, hielo, zarzas, de todo. Y aguanta como una campeona, no tiene un solo descosido ni una sola rasgadura. Y ya os digo, 25 años tiene. Bien, vamos a ver qué traigo en la mochila. Lo primero de todo, os vais a reír, pero esto es vital e importantísimo. Un par de trapos. Un par de trapos. Una valleta absorbente y un trapo de algodón. Vitales para salir al campo. Después tengo una cervecita, que es muy importante también. Una bolsa con comida. Agua, que para las actividades que voy a hacer ahora en invierno aquí en el bosque no traigo mucha. Traigo esta bolsa flexible de 700 centilitros, que ya la habéis visto muchas veces y que funcionan estupendamente como contenedor auxiliar de agua. Luego traigo mi botella de acero de doble pared, que es otro medio litro y que está muy bien. Aquí traigo agua más fresquita, que se conserva bien. Y al ser de acero de doble pared, pues en un momento dado te puede servir para hervir o hacerte un caldo o algo en caso de que se te olvide el pote o el cacharro que uses normalmente. El aislante. Invierno, Asturias, igual a humedad, a Tutiplén. Dentro del aislante traigo los guantes de trabajo, que son unos guantes de ferretería de piel normales y corrientes. Mi hacha, mellota, de medio kilo. Hoy traigo una pequeña provisión de leña seca, porque no tengo pensado hacer mucho fuego, pero por si acaso traigo un poquito de pino bien seco y un pelín resinoso, que siempre te puede sacar del apuro. La Firebox, la estufa de leña, de elixada, marca elixada, a mí me funciona estupendamente. Hoy probablemente no la use, pero siempre va en la mochila. Os dije que no traía ninguna capa de ropa impermeable y alguno estaría ya diciendo, pero ¿cómo se le ocurre en Asturias no llevar ropa impermeable? Os mentí, os mentí, os engañé, como un cochino. Esto siempre está en la mochila. Es un poncho típico del Decathlon, impermeable. Lleva conmigo un montón de años y sirve de todo, de suelo, para hacer una techumbre... Para refugio se queda un poco escaso porque es de 2 por 1,50. Pero como capa para la lluvia, esto siempre está en la mochila, con lo cual sí que tengo una capa impermeable. Os engañé. Tengo aquí un rollo de cuerda de pita, son unos 50 metros. Perdón, unos 30 metros. O eran unos 30 metros, este está empezado. De cuerda de esta de pita. Que también, siempre va aquí en la mochila. Y aquí nada más. Luego tengo otro pequeño aislante, que es el que uso para sentarme muchas veces o alguna vez lo uso de mantel. Aislantes aquí en el norte nunca están de más. Y finalmente tengo el pote de 650 mililitros de titanio, lixada. Aquí tengo... En esta bolsa tengo una taza... Sal... Y el hornillo de alcohol. Que siempre va, por si por lo que sea, al final no puedo encender fuego o se me complica la historia, poder tomar algo caliente. No ocupa mucho, no pesa, lo llevo cargado con alcohol y lo llevo también siempre aquí. ¿Qué más? Aquí llevo el kit del café. Llevo café en polvo, llevo un bote de canela, unos sobres de azúcar. Esta es la bolsa del café. Y de aquí lo único que llevo más es un bote de leche condensada. Dulce, aporta calorías y para el café a mí me gusta más que el azúcar. Y nada más. Después, en el bolsillo del interior de la seta llevo la petaca con un poco de ron para el café. Y el botiquín. Es un botiquín bastante completo y que no ocupa mucho. Llevo de todo, llevo suero fisiológico, desinfectante, yodo, gasas, una manta térmica, en fin. Ibuprofeno, unos pocos medicamentos, unas pinzas, para las ampollas, tiritas. Lo típico que puedes llevar y que puedes necesitar en una salida como de este tipo. Y en la seta, en la parte superior de la seta, llevo el powerbank. Ya sabes que yo bravo con el teléfono y traigo un powerbank, porque la batería del teléfono no adapta mucho. Un afilador Victorinox, de estos de lápiz, que tampoco lo suelo usar mucho. El spork que me hice de madera, la cuchara y el tenedor. Llevo un poco de fatbooth. Una provisión bastante decente de paracor. Llevo una línea madre de 8 metros preparada y otras dos líneas de unos 3 metros. Que es más que suficiente. Y finalmente llevo, digamos, un poco de kit de fuego. Llevo la cajita esta que llevo siempre con un poco de viruta de madera de yesca. Llevo el saquito del fuego, como lo llamo yo. Que llevo un ferrocerio. Unas cerillas impermeabilizadas. La cajita de villasca alternativa, que llevo un poco de mecha parafinada y algodón parafinado. Y un poquito de corteza de abedul. Con esto tengo más que cubierta cualquier necesidad. Y llevo otra cosa que es muy interesante y que yo recomiendo siempre, que es el tubito este soplador, como digo yo. Es un artilugio que parece una tontería, pero te saca de muchos apuros y da muy buen servicio. Yo os lo recomiendo. Lo llevo aquí. Está ya bastante trallado porque no es de muy buena calidad. Y ya no se pliega bien entero. Y nada más. Luego llevo un paquete de Kleenex. Cables para el powerbank. Cartera, tabaco. Y diréis, ¿y filos? Pues filos van un poco en función de lo que voy a hacer. Sierra no suelo traer porque ya sabéis que aquí en el campamento tengo dos buenas sierras que me hice de... Pushcraft, una de arco muy simple y otra de marco. Y entonces no suelo traer sierra, no cargo con ella. El hacha que siempre viene conmigo y luego, en función de lo que tenga previsto hacer, me traigo otros filos. Un cuchillo o una navaja. Últimamente, navaja estoy trayendo la Hitor esta de carbono. Que funciona muy guay y no pesa y corta estupendamente y cumple como una campeona. Aquí suelo llevar... Esto, mira, es muy importante. Yo creo. Con la navaja esta suelo llevar preparadas... Eh... Preparaos unos... Unos chicotes, una especie de guindalezas de... Para... Para tenerlas ya preparadas. Esto es muy útil. Tenerlo a mano y preparado. Porque... Yo no soy un experto en nudos ni nada por el estilo. Y... Conozco cuatro o cinco nudos que son los que uso. El vallestrinque... Eh... El nudo de apretar canadiense... El... No sé. ¿Qué más? Un poco más. Vallestrinque, el nudo canadiense... El prusik... Y... Una gaza simple... Y luego lo que uso más y... Y para casi todo... Porque además sirve perfectamente no siendo que... Vaya a hacer que haya mucho viento o algo así... Para configuraciones de refugio y eso... Y para piquetas y eso sirve de sobra... Yo uso... Las alondras. Ya sabéis, es muy fácil. Y llevando estas... Estos... Estos... Estos chismes hechos... Eh... Pues... Hacer una alondra... Es... Un momentín. Y... No siendo que haya viento... El paracorda más retina muy bien... Y sirve perfectamente. No necesitas nada más. Y siempre llevo pues eso... Un par de ellas o tres preparadas aquí donde la acabo. Y os digo... Últimamente suelo llevar esta, la Aitor. Y hoy como no tengo pensado hacer nada muy... Fuerte me he traído el... El... El norteño Mini. Que... Para cuatro cositas que voy a hacer es... Más que de sobra. Cuchillo cumplidor como pocos y cortador como ninguno. Y... Y... Nada más. Esto es el... El equipo que traigo para pasar el día en el bosque en invierno. Si... Por lo que sea dieran previsión de lluvia probablemente me traería un Gore-Tex. Por no andar... Porque usaría la capa como techo y... Para tener algo impermeable. Y... Y... Y nada más. Eh... Comentaros que la mochila tal y como la veis con todo esto que traigo pesa unos 6 kilos y medio o 7 kilos. Que no está mal. Y... Y... Y poco más. Yo... Tengo que caminar unos 30 o 35 minutos para llegar aquí desde casa. Vengo... Caminando. Y este es el equipo que... Que traigo. Espero que os sea útil y que os sirva para... Para mejorar o para modificar cosas que consideres oportunas en vuestros propios... Equipos. Siempre teniendo en cuenta vuestro ámbito geográfico, climatológico y... Las actividades que vayáis a desarrollar, claro. Así que nada más. Yo me quedo aquí en el bosque. Eh... Grabaré algo, supongo. Y... Nos vemos en próximos vídeos.